Claudia Villafañe sobre Diego Maradona Claudia Villafañe sobre Diego Maradona, no la vio a Dalma embarazada La rubia habló del nulo acercamiento del 10 con su hija, quien se encuentra a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo. Todos los detalles, en la nota. La relación de Diego Maradona con Dalma cada vez es más distante. . Tanto sus hijas como su ex mujer, Claudia Villafañe, le reclaman al ídolo mundial del fútbol no haber estado en los momentos más importantes de la joven. . El primero fue cuando Dalma contrajo matrimonio con Andrés Caldarelli y Maradona brilló por su ausencia. . Sin embargo, este se excusó al decir que no pudo asistir ya que se jugó el partido más importante de su vida. . . Y como si fuera poco, se está perdiendo el primer embarazo de su hija, quien también teme que no pueda ver crecer al niño. . Así lo informó Claudia en Los Ángeles de la mañana y advirtió. . . . Con Diego hablo de temas familiares, no personales míos. Hablo de cosas que nos involucran a los dos, de nuestras hijas. Él no la vio a Dalma embarazada. . . . Y continuó, la semana pasada fuimos a hacer otra ecografía. Yo tengo el presente en todas. Ellos me invitan. . . . . También fueron los papás de Andrés, Gianinna, Benja, Agüero. Los hermanos de Andrés. Vamos todos y tiene fecha para mediados de marzo. . . Por último, hizo referencia al nombre de su futuro nieto y ahondó en distintas posibilidades. . . Una vez pusieron en el chat familiar unos nombres y nos pidieron que elijamos tres cada uno. . . . Pero cuando preguntamos qué eligieron, nos respondieron que querían saber qué opinábamos. Por ahora le dicen Pipita, concluyó. . . . Claudia Villafañe habló del embarazo de Dalma y criticó la actitud de Diego Maradona con su hija. . . . Entrevistada en Los Ángeles de la mañana, el 13, Claudia Villafañe se despachó contra Diego Maradona, sin vueltas. . . A propósito del embarazo de la hija de ambos, Dalma quien será madre de una niña a mediados de marzo, Claudia se quejó de que Diego ni siquiera la haya visto embarazada. . . Como se sabe, Dalma Maradona se casó en abril del año último con Andrés Caldarelli y entonces, Diego Maradona no estuvo presente en la boda. . . . Ahora que ella está embarazada, a pesar de haber venido a la Argentina, él tampoco la vio. . 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 Si bien la mayor parte de su enfrentamiento se estaría dando a través de diversos juicios, el entrenador y su ex esposa también tienen varios debates mediáticos, donde se acusan de diferentes cosas. . . . Mientras Diego insiste en que Claudia le robó dinero, ella afirma que él no está presente en la vida de sus dos hijas. . . . En esta ocasión, Claudia decidió medir sus palabras a la hora de hablar de Diego, algo que suele hacer ya que todos destacan su tono respetuoso. . De nuestras hijas. Él no la vio a Dalma embarazada, declaró Claudia, y agregó. . La semana pasada fuimos a hacer otra ecografía. Yo tengo el presente en todas. Ellos me invitan. También fueron los papás de Andrés, Gianinna, Benja, Agüero. Los hermanos de Andrés. Vamos todos eh. . ¿Le contestará Diego?. . Dura crítica de Claudia Villafañe a Maradona, Diego no vio a Dalma embarazada. . . . La empresaria habló de la primera dulce espera de su hija y remarcó la falta de presencia del 10. . 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 Claudia relató una divertida anécdota. . . Una vez pusieron en el chat familiar unos nombres y nos pidieron que elijamos tres cada uno. . . . Pero cuando preguntamos qué eligieron, nos respondieron que querían saber qué opinábamos. Por ahora le dicen Pipita. . 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 Gracias por ver el video.